Casi no pasó una felicidad, nada humanamente, cuando él tomó ese cuerpo, fue carne, fue hombre, los hombres, 100% hombre, 100% Dios. Pero él, su martirio comenzó desde que llegó al vientre de aquella mujer llamada María. Entonces, él creció, sufrió, predicó, sufrió, murió en la cruz y fue sepultado, pero resucitó en gloria, gloria a Cristo Jesús. Y por eso nosotros tenemos vida, gloria a Cristo Jesús. En este momento, ya habiendo cantado y adorado al Señor, quiero que se pongan en pie y busquen en sus Biblias, en San Lucas capítulo 2. Gloria a Jesús. San Lucas capítulo 2 y su versículo 7. Ahí vamos a leer la palabra del Señor, un versículo. Capítulo 2. Capítulo 2 de San Lucas. San Lucas capítulo 2, versículo 7. San Lucas capítulo 2, versículo 7. ¡Gloria al Señor! ¿Lo tienen, hermanos? ¡Gloria al Señor! Vamos a leer ese versículo de la palabra del Señor y dice así. Y dio a luz a su hijo primogénico y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Para ninguno de ellos había lugar. Para ninguno de ellos había lugar. Cuando nace el hijo del presidente. Cuando nace el hijo del presidente. Todos están atentos que van a ser el niño el presidente, el hijo, la hija del presidente. Ya las cámaras están listas. La cama de este bebé ya está preparada. Los perfumes para esta camita ya están preparados. Los pañales y todo ya están listos. Los de las cámaras no se apartan en ningún momento. Están esperándolos ansiosamente para ver el nacimiento de alguien especial. Se cree. Y cuando nace comienzan que felicidades, bendiciones, que niño más bonito, que niño más precioso. Se parece al papá, se parece a la mamá. Y comienzan a darle los alamos, tanto al papá, a la mamá y al bebé que acaba de nacer. Y no hay en donde ponernos y porque tiene muchos lugares para que pueda reposar. Tienen que por momento decirle a los de las cámaras, no, 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 no le tomen mucha fotografía porque él puede hacerlo esto, se puede enfermar o le pueden asustar con la cama. Tanto, tanto bonito para un hombre o una mujer que ha nacido. Qué tremendo para el Señor. No fue así. Quiero compartir este momento, sufrió Jesús para darnos alegría a nosotros. Para darnos alegría o vida a nosotros. Él sufrió. La Biblia nos enseña de que en verdad nos encontró lugar para él. No porque no querían darle lugar. Era en el tiempo que, ese tiempo tenían que hacerse los censos para poder que todas las personas estuvieran registradas. El censo comenzó en aquellos tiempos de los hebreos. Se hacían según su tribu, también según su familia, etc. Se hacían los censos conforme ellos formulaban los tiempos y comenzaban a hacerlos. El censo se hizo allá por primera vez. Se afectó en el Sinaí. Y ahí comenzó el primer censo. Luego, en el segundo censo, un año después, se hace el censo también. Bíblicamente, el primero se hizo, y decimos eso en el capítulo 38, versículo 26. El segundo, en el segundo, después, un año después, se hizo ahí en el número capítulo 1, versículo 3. Ahí comenzamos a ver. Nosotros vemos que la palabra es real. Los censos venían haciéndose. El registro venía siempre para que la gente estuviera registrada. Después, al tercer, a entrar en Caragán, se hizo nuevamente otro censo. Y comenzó la gente. Esto no se había perdido. El censo no se había perdido. El cuarto hermano señor Reynaldo David, también se hizo el censo. Pero también después, se ordenó otro censo bíblico. Fue el ordenado por Augusto César. Que fue en este tiempo que Jesucristo iba a nacer. Esto fue hermano, cuando ya comenzaron los dolores de aquella mujer. Pero que tremendo es eso. Comencemos un poco de la historia. Yo quiero que usted me ponga mucha atención a lo que puedo decirle a través de la palabra. Jesús, llamado el Hijo de Dios y siendo el Hijo de Dios. Fue a nacer o a llegar al vientre de una mujer virgen. Llegó a una mujer que no había conocido, paró. No era fácil. Desde ahí comienza Martín. Desde ahí comienza el dolor. No solamente para aquella mujer. Sino para las críticas terribles. Para esta mujer. La Biblia dice que solamente en esta mujer la encontró una mujer justa. Una mujer preparada. Una mujer que iba a estar dispuesta a desafiar a lo que Medellín dice. Que puso la mirada en esta mujer. Y cuando pone la mirada en esta mujer. El padre decide que ahí nasta el Mesías. El Hijo de Dios. El Salvador de todos nosotros. Por eso es que Dios busca de nosotros siempre algo bueno hermanos. Que nosotros tratemos la manera de buscar a nuestro Dios. Como de lugar que nosotros nos esforcemos cada día. Esta mujer cuando queda ya embarazada. Ya en cinta. Queda ya con un bebé dentro de su estómago. No era fácil. Ella tenía a su novio llamado José. Que tremendo para ellos. No creas que los cristianos desde ahora comienzan a soportar las cosas. No. Los cristianos vienen sufriendo desde hace mucho tiempo atrás. Jesús también sufrió. Jesús tuvo que pasar agonías amargas. Agonías terribles. Hermanos persecuciones. Pero en medio de todas las persecuciones. María estuvo dispuesta a decirme. Diga lo que me diga. Yo pueda tener a mi Hijo de Dios. Porque este va a perdonar. Me creo que todos nosotros. Ella sabía. De que algo especial estaba en ella. Me imagino que empezaron a señalar. Y decir. Miren. Miren José. Tan santo que se veía. Miren María. Se veía. Tan bonita. Y miren con lo que salió. Miren estómago tiene esta mujer. Pero ella se aguantaba. Tú no eres nada. Eres una mujer cualquiera. Eres una mujer ramera. A José le decía. Si tú no eres cristiano para nada. Tú eres un perverso. Mira. Todo está María. ¿Cómo la tienes? Yo no soy. Yo no he hecho nada. ¿Cómo no has hecho nada? Mira. Ahora dicen. Que ese Hijo de Dios. Cree que era fácil para él. Y cómo podía decirle. María. Miren. Quiero decirle. Señores. Miren. Por favor. Créame. El Señor un ángel nos habló. Y lo que hago aquí. Es el Hijo de Dios. ¿Quiénes le podían creer? ¿Quiénes le podían creer? No muchachas. Estás loca. Estás pensando cosas. Te invitas tú. Estás atravesado. Estás pensando cosas. Que no. Que no vienen acá. Por defenderte. No. Tú has cometido un gran error. Hermanos. El sufrimiento. Saber que aquella mujer. Pasaba por la calle. Y le comenzaban a gritar. Esta mujer es digna de muerte. ¿Por qué no la agarramos a pedrada? Y la matamos. Este José también tiene la culpa. Qué tremendo sobrevivir. A todo esto. Esta mujer tenía que sobrepasar. Todo esto. Ahora nosotros. Como hijos de Dios. Llamados como hijos de Dios. Que pueden venir a nuestra vida. Yo no sé lo que a ti te puede venir. Yo no sé lo que tú puedes pasar. Yo no sé lo que te está pasando. Pero si tú estás pasando. El amargo dolor. Va grande amargo dolor. Pasó Cristo por nosotros. Y nos sacó en victoria. Y ahora estamos cantando. Y glorificando. Al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Qué tremendo. Yo digo. Esta cristiana. Esta mujer. No era fácil. ¿Cree usted que hubiera aguantado. Una crítica de estas? No la hubiera aguantado. Porque no era fácil. Tamaño estoma. La maté a la mujer. Y allá iba para el censo. Cuando iba para el censo. Imagínese. ¿Cree usted que no a todos le quedaban viendo? ¿Y quién es esto? A la mujer de usted. Dije que al pobre hombre. No había tocado. No sé. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no te casaste? No me sé. No había tocado. No había tocado. No había tocado. No había tocado. O sea. No era fácil. Para recibir todo esto. Y él andaba cuidando a aquella mujer. Él se mantenía siempre. En obediencia a Dios. No era fácil. Recibir todo insulto. Hermanos. Solo por obedecer. A la voz de Dios. Dios. Tú y yo tenemos que obedecer. A la voz del Altísimo. Porque lo que Dios dice que hagamos. Eso tenemos que hacer. Porque si Él dice. Que aguantemos un poquito más de tiempo. Es porque Él sabe. Que te va a levantar. Que te dará fuerza. A seguir adelante. ¿Qué nos va a ayudar? La Biblia dice que estamos en Cheira. Y cuando de repente ya está allá. Como dice esta mujer. Ya sus dolores. Y dice a José. José. Yo ya no aguanto. José ya no aguanto. Busca. Donde podemos encontrar. Porque tiene que nacer el Hijo de Dios. O se tiene que rebuscar. Si se va para el mesón. Y quizás toque las puertas. Y nos dice ahí. Ante los mesones. Miren. Necesito una habitación. No. No tengo esta. Váyase para allá. Sala que el José. No. Tampoco está ocupada. ¿Y a dónde puede estar? No desocupada. Sale nuevamente. Y se va. Y no encuentra lugar. Y aquella mujer aguantando. Soportando. Sabiendo que tiene que aguantar. Y le dice José. Mira María. No hay nada aquí. ¿Cómo hacemos? Aquí con un pesebre. Aquí están. Aquí tienen animales. Y vámonos. Aquí tiene que ser. Y se va. Y ahí. En aquel pesebre. Tienen al Hijo de Dios. Ahí. Miren. Miren hermano. Esto está lindo. Ahí con aquella humildad. Nace aquí el bebé. Lo tienen entre. Entre una. Como una punita. Como su hijo. Ahora disfruta. No como la comodidad. Que tiene su hijo. Bien abrigadito. Ahí. Posible. Quizás sus pañales. Lo cantaba María. Le pone ahí. Le dice. Vaya mijo. Yo te voy a cuidar aquí. Mi calor te va a defender. Aquí está. No importa. Aquí está la vaca. La mula. Lo que sea. Pero aquí está refugiada. En mi brazo. Y sabía María. Que este. Era el Hijo de Dios. El detenida. Que tremenda esta mujer. Cuidando a aquellos que. En verdad. Ya no. Podían por ratos dudar. Pero por momentos. Decía. Creo más. Porque sé que este. Es el salvador. Del mundo. Muchos creen que. Quizás nadie le quiso dar lugar. Y se debe en crítico esto. Porque. Imagínense que ver en este. Miren. Cuando una persona ve en un autobús. ¿Qué hace una persona joven. Cuando una ancianita da. Que ya no aguanta. Le dice. Siéntese madre. Siéntese aquí. Siéntese. O va un ancianito. Y nosotros vamos ahí. Siéntese madre. Por favor. Siéntese. Somos amables. O va una muchacha embarazada. O un niño chileando. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos el asiento. Aunque algunos no van. A veces algunos no le dan asiento. A mí el dormidote no le dan asiento. Al otro no. Porque a los otros yo me he fijado. En el bus. Ahí se está listo. Y de repente. Va. Va. Alguna. Ancianita. Que se va cayendo. No le dan asiento. Le doy el asiento. Pero algunas veces. Más sin voz de pie. Tranquilote. Ahí. La viejita ya se va cayendo. La muchacha va con el grande estómago. Y nadie se apiada de ahí. De repente. De repente. Ahí coqueta. Y la gente le dan asiento. Se está. Le dicen. No es simple. El que ha ido a la parte de ella. Aquí es tremendo cisco. Pero nosotros vemos que aquí no hay lugar para él. No hay lugar. Nadie se. Y a donde él. Es decir. En esta mujer. Pobrecita. Démosle lugar a ella. Que ella pase aquí. Porque anda allá. Para tener un bebé. Nadie tuvo. Con pasión. Nadie. Se atreve a decir. Démosle un lugar. No. Donde le tuvo que nacer el bebé. Tuvo que. Hermanos. Tenerlo ahí. Y ahí. En aquel recibe. Ahí. En Belén de Judea. Ahí. Hermanos. Ahí. Está aquel. Pequeño. Ahí. Nace el salvador del mundo. No el salvador que tienen allá. En la capital. No. Nació el salvador de nuestra vida. El hijo de Dios. Y porque nació Cristo. Nuestro salvador. Aunque él sufrió. Ahora nosotros lo gozamos. En su presencia. Porque él nos ha levantado. Para vida. Y gozarnos en él. Porque él tiene paz. Para nosotros. Amén. Cuando reconocemos esto. De que él. Nos ha dado nosotros. Todo. Y él tuvo que sufrir. Y no crean que solamente ahí quedó todo esto. Nace aquel niño. Y comienzan a perseguirlo. Comienzan a perseguirlo. Comienzan a matar a los niños. Jesús. Ahí. Su nacimiento comienza. Esta mujer con José. Tienen que irse de ahí. Porque el rey quiere matarlo. Yo. El único rey. Soy yo. Decía. ¿Cómo es esto? Que ha nacido un rey. El de los judíos. No. El único rey. Soy yo. Y nadie me va a quitar el poder. Porque yo soy el rey aquí. Este hombre creía. Que venía un rey terrenal. Este rey era. El rey de reyes. Y señor de señores. El hijo de Dios. El que estamos orando. Y me salvamos con todo el corazón. En barro muchas veces. Para estos días. La gente anda. Diciendo que tiene al niño de Dios. Y ahí lo tienen. En su árbol de Navidad. Ahí lo tienen. Ahí ponen la banca. Ponen el torito. Ponen la mula. Ponen el caballo. Ponen ahí. Y acuestan el niño de barro. Y ahí está el niño de Dios. Y que tremendo. Es cuando lo van a venerar. Yo me acuerdo. Cuando estaba Cipotillo. Bien Cipote. Estaba así como. Danielito. Me acuerdo de que. Lo llevaban. Llevan las pastoras. Son las que le llamaban. Yo ni me acuerdo bien de esto. Pero le cantaban. A pedir. Posar. Y una vez. Llevaron el niño de Dios. Ahí cerca de nosotros. Y lo llevaron. Como lo llevaban. Parece que era noche. Parece que era noche. Y lo dejaban ese día. Y al siguiente día. Tenían que lo sacar. Entonces lo fueron a meter ahí. El niño de Dios. Y que le abrieron la puerta. Que pedía posada. Y que le abrieron a costar. A ver el niño de Dios. Y ahí se quedó el niño de Dios. El siguiente día. El esposo de esta señora. Como era un gran borracho. Y llegó todo gorro. Cuando llegaron. Y él vio al niño. Se quedaba viendo al niño. Y de repente. Y comienza. Llegaron las pastoras solas. A pedir nuevamente al niño. Y cuando me llegaron a pedir. Dijo. No. Dijo a mi niño. No me lo llevan. Dijo el pueblo. Si este es mi niño. Aquí lo tenemos. Para donde me llevan mi niño. Y comenzaba a pelear. Por aquel. Aquel poquito de barro. O sea. Fueran. O sea. Toman aquello de juguete. Como que esto. Así fuera. No. El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo. No fue de esa forma. Aunque él sufrió. Y no nació en esta fecha. Fue en otra fecha que nació. Aunque la Biblia no lo registra. Pero sabemos que en esta fecha. No nació. La celebración es otra cosa. Pero nosotros sabemos que cuando nació este bebé. Cuando el Hijo de Dios nació. Sabemos que salvación nació para todo el mundo entero. Salvación para todo el mundo entero. Bendito y amado es el rey. Bendito y amado es esto. Que la gente de Piano mire. Hacer un montón de cosas para estos tiempos. Me acuerdo que mi primo. Salía para que él. Dice los reyes magos. Salían tres. Sacaban otros chiquitín ahí. En caballo. Y que iban a venerar el niño Dios. Le cuento esto. Porque mi primo salía ahí. Y otros amigos. Y salía mi primo. En el caballo. Le ponían un montón de papel que alumbraba. Sí. Papel de un brillante. Bien bonito. Ellos se pintaban todos. De barba. Y bien bonito se veía. Y salían a dar vueltas. Y decían las parodias que tenían que decir. Entraban ahí. Veneraban al niño. ¿Y sabes que le daba una tía mía? ¿Qué van a querer? Digo le decía. Sonita o serpeja. No nos viene guarito. Por ahí le decía a él. A verle pues aquí tenemos como ella vendía también. Y Juan mire. Cuatro o cinco casas visitaba mi primo. Y ya las últimas no podían. Porque se caían de los caballos. Se andaban bien bolos los reyes malos. Que tremendo. Es una locura. La que el ser humano hace. Y todos están viendo el niño Dios. Y todos quieren chinear al niño Dios. Todos quieren apretar al niño Dios. Todos quieren tener al niño Dios. Porque yo digo en esta tarde. ¿Por qué le torno todo? La gente de allá afuera. Que no ha recibido a Cristo. En vez de decirme chinar. De chinear algo. De barro. Que no es bueno. Que no vive. Que no es nada. ¿Por qué no tener a Cristo. En el corazón llenarse de él. Llenarse de su vida. Y proclamar misericordia. Y darle la honra. Y gloria al que se lo merece. Muchas veces. El ser humano. Quiere tenerlo. Solamente en su caso. En su momento. Pero de momento. Cuando lo quiere sacar. Se terminó el niño Dios. Y hasta el siguiente año que venga. Volver al niño Dios. Y realmente. Para esa fecha. No están celebrando. El nacimiento de Jesús. Es una ignorancia. Porque no es el niño Dios. Que presenta. Es un drama fras. Que han hecho toda la religión. Católica. Que cree que es el niño Dios. No momento. No es el niño Dios. Eso no es eso. Esto es hermano. Viene del antiguo tiempo. En el tiempo del niño. Cuando este hombre muere. Y la gente lo adora. Y comienza. Al hijo del niño. Y comienza. Sale Tamuz. Este hombre. Este niño. En la que gente Roma adora. A Tamuz. Más nosotros. No tenemos otro Dios. No tenemos a Nimro. No tenemos a Tamuz. Nosotros tenemos. Al hijo del Dios. Al que dio la vida por nosotros. A ese glorificamos. A ese tenemos. Él es la tierra sobre. Porque él. Dios está salvado. Que problema es esto. Pero este pequeño bebé. Tuvo que sufrir. Miren como la mamá trabaja por defender. En ese momento era inocente. Claro. Él era el hijo de Dios. En ese momento. Podía si quería. Quería crecer. Pero tenía que irse conforme a la escritura. Crecer normalmente. Como todo niño. Comer como todo niño. Todo igual. Él podía hacer todo. Para que esto se apartara. Crecer y matarlos a todos. Pero no. Él tenía que pasar su proceso. Comenzaron a matar a los niños. Pero más a Jesús. No se le había llegado el tiempo. Él tuvo que estar cuidado por la madre. Cuánto una madre hace por sus hijos. ¿Qué haría usted por su hija? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría todo? Sí. ¿No? Yo daría todo por mis hijas. Yo me entregaría. Si le dijera. Mira. La vamos a matar a tus dos hijas. Yo le dijera. No. Cuélguenme a mí primero. Y dejen a mis hijas. No me importa. Mátenme las veces que quieran. Pero a mis hijas. No. Toda madre haría eso. Toda madre haría eso. Una mamá se está comiendo una tortilla. Quizás solamente eso ha conseguido. Y de repente llega el niño. Y le dice. Dale, dale. Y se la da. Aunque ella sabe. Sabe que su estómago está vacía. Pero se siente satisfecha. Porque su hijo está comiendo. Hay veces que. Quizás ella va a comprarlo su vestidito. Una falda. Una blusa. O el papá va a comprarlo su pantalón. Una camisa. Porque ya tiene hasta cinco años. Sin saber que es la ropa nueva. Y de repente el cipote le dice. Mami. No me ha comprado nada. A mí. Comprémosle bien. Comprémosle la camisa. Y ya está el doctor. Bien. Va a comprarle la camisita. O el par de zapatillos. Y le dice a la cipotilla. A un heredillo. Miren que bonito me quedaba. Bien. Miren. Bien lindo. Entendés. Bien lindo. Y él se quedó sin nada. Pero que se siente en el corazón. Satisfecho. Feliz. Así era María. Cuidaba a su hijo. Protequía a su hijo. Donde quiera que Dios le iluminaba. Cubría a su hijo. Lo protequía en todo momento. Aunque él no nació. En el lujo que ahora muchos han nacido. Pero que importante. Si tú has nacido en una buena cama. Está durmiendo bien. Dale la honra y la gloria al rey. Porque él te lo ha regalado. Dale la honra a él. Porque tampoco solamente porque el Mesías nació. En un pesebre decir. Yo voy a dormir en el suelo también. Yo voy a dormir en aquel potero. Como él sufrió. También voy a ir. No. Si tú tienes la comodidad. Tienes tu buena cama. Tu buena manca. Date el un. Cuidale la honra y la gloria a él. Porque él te lo permite. Y tienes la facilidad de hacerlo. Y tu trabajo que Dios te ha dado. La fuerza de poder hacerlo. Pero muchos. Muchos. Ignoramos. Todo el amor de Cristo. Muchos ignoramos. Lo que él ha hecho por nosotros. Muchos ignoramos. Su amor tan grande. Hermanos. No despreciemos su amor. No despreciemos la Biblia. Dice. Que estos hombres. Sufrieron. Sufrieron. Pasaron todo. Pero nunca se cansaron. De seguir hacia adelante. Y quiero terminar con esto. Cuando todo estaba terminando. Creción maestro. Su martirio fue tan terrible. En el pesebre. En la cruz. Que tremendo es eso. Está en la cruz del Calvario. Jesús. Verá a su mamá llorando. Y ella verá a su hijo allá. ¿Cree usted que era tremendo? Verá a su hijo. Que le metiera los clavos. ¿Cree que era tremendo para esta mujer? Cada clavo que le metía a Jesús. Esa mujer sentía que le atravesaba en el corazón. Cuando le ponen la corona de espina. Esa mujer me imagino que lloraba profundamente. Y no podía hacer nada. No podía hacer absolutamente nada. Cuando Jesús está derramando su sangre. En aquella cruz. Esta mujer se hacía pedazos. Su corazón. Su vida. Toda. Esta mujer. En la verdad. Ya como que no existía en vida. Pero ella sabía. Que esa sangre que estaba derramando en esa cruz. Ella sabía que ella misma estaba siendo limpiada por sus pecados. Ella bien sabía que esa sangre estaba cayendo sobre nosotros también. Hoy en este tiempo. Y esa sangre me limpió a mí. Esa sangre me limpió a usted. Y ahora le exaltamos con toda libertad. Porque somos llamados. Y poderos. Por su sangre. Que herramada. Cuyo. Cuyo. Bueno hermanos. A ver. De que Él murió por nosotros. No nos rindamos. No te rindas. Jamás. No reposegues jamás. Este camino ya está pronto a terminarse. Este camino se va acortando. Cada paso que da. Es un paso menos. Ya está llegando. No te rindas. No te cansas. Llega la meta final. Esto es cierto. Sufrió el maestro. Sufrimos nosotros. Pero un día estaremos con Él. Por toda una eternidad. Y no habrá más dolor. No habrá más tristeza. Estaremos sonriendo. Con el Rey de Reyes. Y Señor de señores. Estaremos con Él. Gozándolo. Por toda una eternidad. Él sufrió. Para darnos alegría. Y vida. A nosotros. Nos póngase de pie por favor.